Segundo lugar, Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Cruz de Sevilla, el tercero, María de Lanzos, Peña López, Hidro de Diceo, Paxina de Aguilar. ¡Mucho! 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 Aquí se ve, la felicidad, los cinco, los tres, los cinco, los tres, los dos. Muchas felicidades, muchas felicidades, porque en segundo lugar se llevó 20 mil pesos También su reconocimiento, el primer lugar, 30 mil pesos, un maniquí de plata, hogar de Ángel y Caproni Una televisión 24, obligada para la visión, obligada por la empresa Soet Que por cierto, nos acompaña su directora Villanueva, quien además proporcionó vestuario, con extensión de 100 y 1 para el video Y diferentes pasarelas, le dio homenaje a Lina Namos Además de su pasarela, así es cierto Salida número 81, Universidad de Uraya de México, campus Querétaro Aluna, Anida del Mar, Castella y López Título de diseño, Bacara Hace un pieza, de sus encargos Cierra la luz para no mirar, el espejo se va rotando Su trabajo ya está grabando, y es que en su salón está descansando Todos los días, todas las horas Es la espuma de sus tristezas Y así cabe su humor Pensar en todo su empleo Con sus sueños, se va quedando Y ahora con este diseño despedimos a la Universidad de Uraya de México, campus Querétaro, gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.